¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Días y horario de entrenamiento? Vamos a estar los días lunes, miércoles y viernes de 4 y media a 6 la categoría mini y de 6 a 7 la categoría pre-mini y a veces la escuelita los viernes. ¿En qué van a consistir las clases? Porque son muy chiquitos. Claro, más que nada juegos y toda parte técnica y mucho partido. Viste, cosas básicas del básquet. Al chico hay que formarlo. Si lo agarrás en el momento en donde por allí apenas saben picar la pelota, si es que lo saben hacer, no es tan fácil tampoco. Claro, no, no. Después de rato se complica, pero no pasa nada, lo sabemos llevar. Recién te veíamos, sos un chico más jugando con los chicos. Sí, ni hablar. O sea, esa por ahí es la clave del entrenamiento con los más chicos. Sí, sí, formar parte del grupo. La verdad que muy bien. Tuve una muy buena aceptación por el momento. Van dos clases, pero sí, muy bien. La verdad que muy contento y muy conforme con el grupo, más que nada. Metas individuales, tanto como grupales, la verdad que por ahí no se diferencian tanto. Pero más que nada en lo grupal, formar un grupo sólido y muy compañeros. Más que nada, o sea, se necesita siempre un líder, pero que tampoco se destaque tanto ni se salga del grupo. Y en lo individual, sí, más que nada la parte técnica, de fundamento técnico, eso es lo que más me interesa. Aprovechá las cámaras y, bueno, invita a aquellos chicos que todavía no se han sumado, que seguramente van a ver la nota y tengan ganas de venir a jugar. Sí, cómo no. Así que a todos los que están mirando, ya les decimos, están las puertas abiertas, que quieran venir a entrenar. Ya saben, los tres días a la semana, de cuatro y media, estamos acá, esperando a todos los que quieran venir.